¡Suscríbete al canal! Del 13 de octubre al 3 de diciembre seremos la sede del arte y reuniremos al talento, la memoria y las tradiciones. Siempre agradeciendo en primer término el favor de su asistencia, que nos permitan comunicarnos a través de ustedes con la sociedad para efectivamente convocar a la ciudadanía a este cierre, a este monumental, maravilloso cierre que tenemos el día de mañana y que se suma a una serie de esfuerzos que hemos estado llevando a cabo municipio y Estado. Por primera vez en muchos años tuvimos la oportunidad de ponernos de acuerdo, tuvimos el deseo, la voluntad, la intención que se cumplió, se ha cumplido hasta ahora y seguirá sucediendo siempre, de ponernos de acuerdo y poder empatar los dos esfuerzos. El que lleva a cabo el gobierno municipal, que es extraordinario, que es muy, muy alentador, que es incluyente, y a su vez empatarlo con este nuevo esfuerzo que el gobierno del Estado está llevando a cabo a partir de la convocatoria pública para el Festival Cultural Sinaloa, que es todavía muy prematuro hacer juicios, evaluar, pero hasta ahora en un balance superficial pues sí ha sido muy alentador ver la convocatoria que hemos podido lograr, Ayuntamiento y Estado, a los espacios en los que hemos estado trabajando, todas las actividades que estaban programadas, absolutamente todas, se han llevado a cabo con absoluta regularidad, con pequeños retrasos, hubo ahí detalles, pero nunca se suspendió, todo se llevó a cabo como estaba planeado y creo que la ciudadanía ha tenido la oportunidad de beneficiarse con estos programas que han sido muchos y muy variados, muy diversos, así como han sido variadas las propuestas, las disciplinas, han sido variadas los espacios también y al final pues hemos preparado este gran, gran concierto que se va a llevar a cabo el día de mañana a las 8 de la noche en la Plaza de la República, como todos podrán notar, nuestra inicial intención era llevarlo a cabo en la Glorieta Enrique Sánchez Taboada, no fue posible por la realización del maratón, el tamaño del escenario no nos permitía poderlo instalar dos días antes para que a la hora de la realización del maratón pudiera ser posible que los maratonistas corrieran por un costado, las dimensiones del escenario no lo permitieron, la calle no es lo suficientemente ancha como para que podamos caber maratón y concierto, el caso es que en coordinación con el presidente municipal, Fernando Pucheta, con Raúl Rico y con todos los involucrados, nos pusimos de acuerdo desde el miércoles de esta semana que está corriendo para poder informar a la ciudadanía con prontitud y con la mayor eficacia y eficiencia posible para que estuvieran todos enterados de que la clausura va a ser finalmente en la presencia de la República, nos va a acompañar un excelente joven valor sinaloense a quien la artista principal, Mon Laferte, le ha dado la oportunidad de abrir el concierto, se trata de David Aguilar, es un excelente intérprete, es cantautor, es trovador, se acompaña solamente con la guitarra acústica, es una excelente oportunidad para que un sinaloense también se proyecte a nivel nacional a partir de la grabación y la probable distribución posterior del video y del audio y posteriormente, pues como todos ya sabemos, se va a llevar a cabo este concierto con la artista principal, que es Mon Laferte, y es un nuevo disco que está estrenando. Estos pequeños cambios son absolutamente normales en la agenda, esta se programó hace mucho tiempo, estábamos hablando de junio, tal vez julio, y hay detalles que no se pueden tomar en cuenta con tanta anticipación, como es el caso de habernos empatado con el maratón, es por eso estos ajustes, pero bueno, creo que la convocatoria ha sido suficiente, más lo que ustedes puedan hacer por nosotros y por la ciudadanía, a partir de informarles, y con este concierto estaríamos culminando la realización del 2017 en todo el Estado de manera simbólica, ya que ha habido clausuras parciales o clausuras por municipio de los 11 que participan, el día de mañana sería la clausura de todo el Estado, ya no habría ninguna otra actividad programada en el marco del Festival Cultural Sinaloa en su edición 2017. ¿El Festival Cultural Mazatlán todavía continúa? Hasta el 16. Hasta el 16 de diciembre, así es que la actividad no va a parar. Y además, el próximo jueves, la semana entrante, será en Mazatlán la nueva edición del Festival Internacional de Rock que se lleva a cabo en tres municipios, Mazatlán, Culiacán y Ahome. Es jueves Mazatlán, viernes Los Mochis y sábado y domingo Culiacán. Así es que la actividad no se va a detener, vamos a continuar trabajando municipio y Estado juntos, de Estado y municipio. ¿Se acuerdan que al principio, cuando el arranque hablábamos de que esta vez iba a haber una coordinación muy precisa desde la programación hasta la combinación? Y así ha sido, o sea, por primera vez salieron un grupo grande de artistas mazatlecos a participar, por ejemplo, en Los Mochis o en Culiacán, con dos óperas distintas y fue verdaderamente un éxito. En el caso de Ahome, tuvimos Carmen y se quedaron fuera del teatro más de 500 personas y además muy beligerantes, como si se pudieran subir pisos al teatro. Nos da gusto, nos da mucho gusto, nos trataron muy bien y el hecho de que los artistas locales empiecen a hacer giras y los conozcan en el resto del Estado, y que el hecho de que se hayan extendido las actividades del Festival Cultural Sinaloa engranadas con el Festival Cultural Basatlán, como sucede ayer con la Sonora Santanera, que fue muy exitosa, y luego el domingo, Molda Fert, estamos compartiendo hasta escenarios. Entonces, nos habla de que verdaderamente se hizo una fiesta para todos, para todas las edades, clases sociales, los eventos, por ejemplo, el Festival Cultural Basatlán, y hablo de esto porque son los que cuestan, se han agotado los boletos prácticamente de todas las funciones. De todos los que llamamos los grandes eventos, los boletos se han agotado. Ayer quedaron muy pocos, pero los días anteriores, son tres funciones, los días anteriores no quedó un solo lugar disponible. Eso, Papi, nos habla de que los festivales se reizaron, que tienen aceptación, que la gente después de tantos años los ha hecho suyos, y eso es importante destacarlo. Y, bueno, si ayer funcionó la plazuela con la Sonora, seguramente va a funcionar como la Fert, que es, bueno, traerá más gente, pero habrá manera de resolverlo, como se hizo ayer con pantallas, con delays para sonido, etc. Gracias.